A partir del 1 de septiembre ya no se solicitará más el carnet de asegurado, como requisito para la obtención de los diferentes servicios que brinda la Caga Costalicense de Seguro Social. La medida la anunciaron hoy y forma parte de las estrategias para la simplificación, agilización y ofrecer una atención más oportuna y de mayor calidad a la población. Por ello, a partir del próximo mes las personas deberán presentar únicamente un documento de identidad válido y vigente, tal como la Cédula de Identidad para los Costalicenses. El documento de identidad migratorio o pasaporte para extranjeros. La decisión garantiza la protección de la persona usuaria frente al exceso de requisitos y trámites administrativos. La información de adscripción y la modalidad de aseguramiento serán verificadas por los funcionarios en los sistemas institucionales. En caso de que no se cuente con esa información, la persona será remitida a la unidad de validación de derechos. Eso se logra por la implementación del sistema integrado de agendas y citas y validación de derechos en línea, los cuales permiten conocer la información que contenía el carnet físico, tanto del asegurado directo como del beneficiado familiar de manera actualizada y en tiempo real. Explicaron que la integración de los sistemas se puede consultar variables como vigencia del beneficio familiar, unidad programática de adscripción, derecho de la prestación de servicios de salud a la persona usuaria, tipo de asegurado que lo protege, ya sea asalariado, voluntario, por cuenta del Estado, por convenio, ley especial o por beneficio familiar. Resaltan en la institución que la implementación del expediente digital en todo el primer nivel de atención hacen posible la eliminación del carnet de salud.